El hombre que honra, sus días se le prolongan más El hombre que honra a su esposa, sus días se hacen días felices El hombre que deshonra a su mujer, a su amada Sus días se hacen días de dolor, días de llanto, días de decepción Pero en este tema hoy vamos a hablar del poder de la honra en el matrimonio El poder de la honra en el matrimonio, con aros El poder de la honra, si los hombres empiezan a honrar a su esposa Yo creo que vamos a ver la gloria del Señor en nuestro matrimonio Muchos de nosotros pensamos que solamente porque ya somos la cabeza Hacemos y deshacemos, no es así como uno piensa Pues yo creo que las cosas son distintas según la palabra del Señor Hombre que honra es hombre que tiene la comunión con el Espíritu Santo Algunos esposos queremos tener comunión con el Espíritu Santo Pero ni siquiera honramos al hueso de nuestros huesos Al que es nuestra ayuda idónea, no lo honramos Entonces como pensamos que nuestra oración traspase los cielos Entonces si queremos que nuestra oración traspase los cielos Entonces tenemos que empezar desde la persona con quien descansamos Con quien comemos juntos, con quien soñamos Y hacemos que nuestros sueños se hagan realidad Si quieres que tus sueños se hagan realidad Si no estás honrando a la que vive contigo Entonces tus sueños se frustrarán Los sueños no se harán realidad Los sueños se quedarán en medio camino Para que los sueños se hagan realidad Y haya éxito en nuestra vida espiritual En todo lo que emprendemos Entonces vamos a empezar desde la honra Así como honramos al Señor También tenemos que honrar a la esposa Tenemos que honrar al esposo A su nombre ¿Cuántos varones ya empezaron a honrar O van a empezar a partir de hoy? A partir de hoy Yo creo que muchos varones Solamente lo que hemos hecho Es bueno trabajar y llevar el pan de cada día Y así Pero más que eso es la honra ¿Amén? Más que eso es la honra Respetar a la esposa Honra es respeto ¿Amén? ¿Qué es la honra? Es respeto Respeto no es que usted le mandonee Le grite O sea Le diga como a usted le antoje Tratarle a la mujer Eso no es honra Esa es falta de respeto Esa es deshonra Y entonces una mujer Que ha sido deshonrada por su marido Pues ya no tiene nada que dar a su marido Solo porque te casaste Ella te respeta Más allá quiere llegar Más allá Ella no puede ¿Amén? Entonces Si queremos restaurar Ese amor Entonces vamos a empezar Del perdón Dile Empecemos del perdón Vamos Dile al que está a su costado Empieza del perdón Si ves que ese hombre Si ves que ese hombre Es casado ¿Amén? ¿Por qué ese hombre perdió a su mujer? ¿Por qué ese hombre deshonró a su mujer? ¿Por qué usted perdió a su mujer? ¿O nunca tuvo hermano? Yo tuve a mi esposa Pero la muerte me lo quitó Ah, la muerte La muerte se lo quitó Dios mío Yo pensaba que la muerte A ver No quitaba Bueno, sí De poco me lo quita a mí Pero tenía que tomar autoridad Y cefé la muerte ¿Amén? Hay muchos aquí ¿Hay cuántos padres solteros? Aquí Levanten la mano Los padres solteros Padres solteros Varones solteros A ver Varones solteros Solterones Que quedaron solteros ¿Amén? Bueno Parece que me estoy expresando mal Padres estoy diciendo ¿No? Estoy bien ¿No? Padres solteros No estoy diciendo Jóvenes solteros O sea No estoy diciendo Solteros ¿No? Padres solteros Por ahí Levanten su mano Padres solteros Ahí están ¿Qué habrá pasado En su vida de ustedes? Mucha deshonra Mucho lloro A la esposa Por eso hoy Están solitos Dile al que está a su costado Solito no ¿Amén? Vamos dile Solito no Se te hace difícil La vida solito Pero se te hace feliz La vida con el esposo La hermana Berta ríe No Conmigo es distinto ¿Sabe por qué le digo? Porque usted ha sacado Su conclusión Es que ha aprendido Vivir la vida Así solo O sola Con la ayuda Del Señor Pero desde un principio Este es un mandato Contra eso Si usted no puede Refutar A la palabra Del Señor Pues le digo Solito no La hermana Berta Aprendió a vivir Solita Después del problema Que tuvo Pero ella también Un día se enamoró Vamos a preguntarle Se enamoró un día Usted Dona hermana Amén Pastor Y en el fruto De su amor Tuvo cuántos hijos Tres Tres Y después Pasaron cosas No funcionó ese amor ¿Verdad? Entonces por eso Ella si es que Hoy dice Hoy solito Yo solita Normal Porque ha aprendido O sea A vivir esa vida Con la ayuda del Señor Ha sanado ese corazón Ese corazón Estaba herida Quería irse a la sierra Y ahí acabar su vida Pero el Espíritu Santo Ministró su corazón aquí Por la oración De este pueblo Por la intervención Del Espíritu Santo Amén Hay algunos Que han sacado Su conclusión Diciendo No Las cosas Pues de verdad Que pasé muchos problemas De un marido A otro marido De una mujer A otra mujer Entonces ya estoy cansado Mejor me quedo solo Pero eso no es O sea Eso no fue El pensamiento del Señor El plan del Señor Que usted se quede solo Que usted se queda Que se quede sola Es que lo que pasó Es por el problema Por muchos problemas Por falta de la honra Mucha deshonra Amén Muchos pleitos Y contiendas Y que tenían que hacer Cada uno Tomar su Camino Pero si empezamos Desde el perdón Honrando Los que recién Se casan Los que se van a casar Los que sueñan En casarse Entonces piensen En que ella Es un vaso frágil Él también Igual Amén Él es un Él que también Es un hueso frágil Es un barro Frágil Amén Para las mujeres Podemos decir Hueso frágil Amén Porque fue Tomado de que De la costilla Pero el Señor No dice hueso frágil Él dice vaso frágil Entonces vamos Como dice la palabra O sea Las mujeres Tienen que agarrar Este ejemplo Si Para que Para que sus esposos Le honren Es que hay esposas Berrinchosas Hay esposas Amargadas Hay esposas Renegonas Hay esposas Celosas Hay esposas Fanfarronas Y como quieren La honra De su marido Para que su marido Le honre Entonces Ustedes Las esposas Tienen que Tener un buen Testimonio Amén Esposas Hay pintándose La cara Esposas Que Que tienen Que hermano De verdad Que cambiarse La uña Cada rato Tienen uñas Postizas Y el esposo Ya está cansado Amén No está cansado De gastar Si no está cansado Pero Ella no es original Pero por ahí Alguien está viendo A una original Que no se pinta Las uñas Usted como esposa No es porque Se pinta las uñas Va o sea Va a ser que Eh Su marido Este más pegado A usted No Dios quiere Lo natural Así como el Señor Te hizo Así Ese hombre Que ama al Señor También te ama Pero pastor Mi marido es cristiano Me dice que me pinte La uña Me dice que me pinte Los labios Las pestañas Las cejas Me dice pastor Que me haga Tatuajes Mi marido Que es cristiano Es que hay maridos También demonizados Endemoniados Es por eso Es por eso Pide que su mujer Se arregle así Pues yo creo que El mejor arreglo Es que usted se baña Se peine Y se cambie Amén Lo mejor que pueda hacer La mujer Más allá Pasar a los cosméticos Eh Y de verdad Así como dice la palabra Yo creo que Eso nos va a traer Todo problema Amén El verso 4 Una vez más Vamos a leerlo En cambio Vístanse De la belleza interior La que no se Desembanece La belleza Del espíritu tierno Amén Y sereno Que es tan precioso A los ojos De Yahweh De Elohim El verso 5 Así es como lucían Hermosas Las santas mujeres De la antigüedad Ellas ponían su confianza En Elohim Y que Y aceptaban La autoridad De su De sus maridos El verso 6 Por ejemplo Sara Sara que Obedecía A su esposo Abraham Y lo llamaba Señor ¿Cómo lo llamaba? Señor ¿Cuántas mujeres Ya están llamando A su marido Señor? Quieren honra Pero vamos Respeta a su marido Dele alegría A su marido Cuando él Llega del monte Recibale Con un vaso De limonada Ya le estoy dando En directo A mi esposa Amén Porque ella También escucha La palabra Cuando él Llega del monte Espérale Con el agua Calientito Para que se bañe Amén Y así Vamos a suponer Cuando él Llega del trabajo Usted Espérale Con la comida Ya bien calientito Ah no Que se sirva frío Porque además Está llegando tarde No sé Con quien Estuvo Porque llega tarde Él no llegaba así Ya con sus celos Enfermos Usted Hermana Si eso lleva Carga de su madre Sácalo No lo recomiendo Así se destruyó El matrimonio De tus padres ¿Por qué? Por tu madre Celosa Entonces No arrastres Esa maldición De tu madre Ese espíritu Que tenía su madre Dile me sacudo Mujeres Me sacudo Estaban felices El poder de la honra En el matrimonio ¿No? Estaban felices Las mujeres Pero Es que dice La palabra del Señor También La mujer Sabia edifica Su casa ¿Dónde están Las mujeres Sabias? La mujer Sabia edifica Su casa Pero más la necia Lo destruye La celosa Lo destruye La amargada Lo destruye La floja Lo destruye La que no quiere Trapear la casa No quiere lavar Los platos Ni la ropa Viendo tantas facilidades Hoy hay lavadora Amén Hoy hay escobilla Antes se lavaba Así a mano Con palo Hoy puedes escobillar Hay tantas facilidades A su nombre Se da cuenta Hay tantas facilidades Las toallas higiénicas Amén Tantas facilidades Los pampers Antes tenías que lavar Los trapitos Las mujeres usaban Trapitos Pañitos Así Usaban Por el tiempo Mestrual que llevaban Pero hoy La facilidad Y esas mujeres De la antigüedad No tenían Esas facilidades Que hoy Ustedes tienen Que hoy Nosotros tenemos Pero eran Mujeres sabias Que a sus maridos Lo tenían lleno Del Espíritu Santo A su nombre A su nombre A su nombre Alábale al Rey A su nombre A su nombre A su nombre